Yo sigo negando que me tengo que despedir de un diente. Tengo un remolar ahí que se ve mucho y lo tengo careado desde el año pasado. Se me viene saliendo de pedazo, de pedazo, cada tanto muerdo algo y se me rompe otro pedazo. Hace poco se infectó y me lo van a sacar el jueves. Pero yo siento que no me lo van a sacar. No, te lo van a sacar. Estoy fumando como una loca, total. Ya está repodrido. El aliento. No alientes. Amiga, una infección en la boca puede terminar muy mal. Está re cerca del cerebro, hizo. Fíjense en las infecciones de la boca. Bebé velado. Bebé velado. Es lo que tenés vos en tu premolar. Es un bebé velado.